Buenas noches, Javier. ¿Es tolerable que miembros del gobierno ataquen frontalmente al jefe del Estado? Bueno, esto es algo que yo creo que no se ha visto, ni se había visto en ninguna parte del mundo, en ningún país, desde luego en ningún país civilizado. No tiene precedentes. En fin, se supone que si uno tiene en un momento determinado una queja que hacer con relación con una institución, pues hay unos cauces establecidos para ello, pero no de una forma abierta mediáticamente a través del Twitter. El ministro de Consumo, pero el ministro de Consumo, ¿qué es? ¿Ministro o tuitero? ¿Por qué le pagan? ¿Por escribir en Twitter o por hacer su trabajo? Que no sabemos qué trabajo ha hecho. Nadie conoce qué ha hecho este señor, salvo una vez que hizo unas declaraciones para hablar mal del sector turístico en España, con lo cual se le echó encima a todo el sector del turismo. Bueno, este señor está ahí cobrando un sueldo tan tranquilamente todos los meses, desde hace ya bastante tiempo, no hace absolutamente nada, se dedica a escribir tweets contra el jefe del Estado y el presidente del gobierno, pues parece como que si lo aplaudiera, ¿no? Es absolutamente insólito. Amén de gravísimo. Es un tema gravísimo. Es que fíjate la barbaridad, José Antonio. Resulta que Alberto Garzón acusa al rey de conspirar contra el gobierno y Pablo Iglesias le acusa de falta de neutralidad. A don Felipe, nada menos. Sí, sí. Y todo, además, por una cuestión tan simple y tan sencilla que yo creo que se ha explicado muy bien, que es que, vamos a ver, el rey lleva 20 años, el rey emérito y después el rey de España, el actual, pues llevan 20 años asistiendo a este acto en la Escuela Judicial de Barcelona. Por tanto, lo normal es que cuando un año no va, y sobre todo, además, cuando trasciende por los motivos por los que ha sido, que es casi mejor no decirlos porque da vergüenza, bueno, pues es lógico que el rey, pues llame en este caso al presidente del Consejo del Poder Judicial para decirle, hombre, pues me hubiera gustado, pero las circunstancias son las que son. No tiene mayor importancia que eso. Y de aquí se sacan, pues esto, una conspiración. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Y hay que tener cuidado con eso, porque ellos están buscando la confrontación. Esto no es un calentón. Esto es una estrategia bien urdida desde hace bastante tiempo que lo que pretende es erosionar la figura del rey, cambiar la monarquía, cambiar el régimen y que avancemos hacia lo que quiere imponer e implantar el partido de Pablo Iglesias, que es la República Confederal. No la República Federal, no, no. La República Confederal, en la que haya tres o cuatro estados, aparte de España, estaría el Estado Vasco, el Estado Catalán, el Estado Gallego, que tendrían las mismas, estarían en un plano de igualdad con el Estado Español. Algo parecido a lo que se hizo en Yugoslavia antes de que, en fin, cayera por sí misma, despedazada por las guerras intestinas que se produjo en aquel país. Pues esto es lo que pretende el señor Pablo Iglesias, que es una estrategia calculada, y aprovechan la crisis del coronavirus, que es una situación bastante complicada para la vida española, pues para generar, mientras peor situación, mejor para ellos, porque lo que ellos pretenden es el cambio de régimen. O sea, que tú estás convencido que esto, efectivamente, forma parte de toda una estrategia para socavar la monarquía y para que el Gobierno pueda implementar su agenda socialcomunista, republicana, bolivariana y plurinacional. No me cabe la menor duda. Todo depende de lo que se deje llevar el señor Sánchez. Yo pienso que, en principio, este no es el planteamiento de Sánchez, este es el planteamiento de Podemos. Ellos lo que quieren es, fuera la monarquía, una república, y que sea una república confederal. Además, esto lo ha dicho en innumerables ocasiones Pablo Iglesias. Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere ver y no lo quiere oír. Y cuando se le dice, bueno, bueno, pues en fin, como que ya será menos. Bueno, será menos, pero va siendo más, porque ellos siempre van avanzando en ese camino. Y entonces, lo que quieren justamente es generar una situación de conflicto, una crisis, para que el debate sobre la monarquía se suscite en España y para que, efectivamente, pues lleguemos a esa situación que es la que ellos pretenden, de que se tenga que hacer un referéndum en algún momento en España para que los ciudadanos se digan si quieren monarquía o si quieren república. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables.